A Gustavo Bolívar lo desespera que le pregunte por la primera línea, María Fernanda Cabal. La congresista recordó algunos hechos vandálicos cometidos por la primera línea. A través de un video publicado en Ex, la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal dijo que al candidato a la alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar, lo desespera que le pregunten por la primera línea. En el video publicado este sábado, 28 de octubre, la congresista inicialmente recordó algunos de los hechos vandálicos cometidos por el autodenominado Grupo Primera Línea en 2021 en ciudades como Cali. Nos permitimos recordarle a Bolívar la destrucción de Cali, no se nos olvida, recuerdan el hotel La Luna, recuerdan el llanto del administrador, recuerdan las voces de angustia a los muchachos del ESMAD que venían trasladados de Manizales, se les robaron todas sus pertenencias y además los pretendían quemar vivos. Se les olvidó que fue el ejército el que logró sacarlos del hotel para que salieran con vida, yo recuerdo todo muy bien, incluso unos audios del ELN dando órdenes, dijo Cabal en el video de más de un minuto. Posteriormente la congresista del olivismo le dijo al candidato Bolívar que él recolectó más de 300 millones de pesos para la primera línea a través de la plataforma PACI. En aquel entonces Bolívar anunció que el dinero recaudado en esa plataforma iba a ser destinado a la compra de elementos de protección personal para proteger su integridad y sus vidas de los integrantes de la primera línea en las diferentes regiones.